Pérele muy feliz, sino solito sufriendo allá Vino a España, yo me voy para traerle a tu papá Vino a España, yo me voy para traerle a tu papá Vino a España, yo me voy para traerle a tu papá Vino a España, yo me voy para traerle a tu papá Porque queremos desde aquí, no separarnos nunca más Porque queremos desde aquí, no separarnos nunca más Caldo de gallina, lleno extravieso, ya está en la puerta del evento ¡Suscríbete!